Un policía estatal, fue captado en video, durante una revisión de rutina, donde empujó a una mujer, hacia el tráfico del periférico ecológico, sin importarle que pudiera ser arrollada, esto en la ciudad de Puebla. Tras la agresión, los testigos de la escena, se fueron encima del policía estatal, quien rápidamente abordó su patrulla, y salió huyendo del lugar. Después de que se diera a conocer el video, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó en un comunicado publicado en Twitter, que el elemento que aparece en el video fue destituido, y asegura que será sometido a investigación. Oye, 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 ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Ayúdale, gato, gato. Oye, agárralo. Oye, gato. Como siempre, te invitamos a dar tu opinión, la caja de comentarios, siempre está abierta para ti, y no olvides suscribirte a InformaSan.